Hola, en este video vamos a mostrar cómo se puede crear un DataFrame leyendo los datos desde un archivo CSV. Algo importante a notar es que por ahora, para evitar complicaciones, estamos leyendo el archivo CSV y guardando los archivos CSV en el mismo directorio, en la misma carpeta, donde tengo mi Jupyter Notebook. Como pueden ver, este es el archivo CSV que voy a leer, este que se llama datos-población-norteamérica.sv. ¿Ok? Este que como puedo ver, tiene cinco columnas, perdón, cuatro columnas, el año, datos de población para Canadá, para México, para Estados Unidos, desde 2014 a 2020. Este es el archivo CSV que voy a leer, que quiero cargar dentro de pantas para comenzar a jugar con él. Y algo interesante y que vale la pena destacar es que estamos considerando que el archivo CSV está entre el mismo directorio que nuestro archivo de Jupyter Notebook. De momento seguimos trabajando así para facilitar las cosas y vamos a ponernos manos a la obra. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar, importar pandas, importar pandas, importar pandas, ok, para poder utilizar pandas, entonces vamos a hacer import pandas as pd, importo. Lo siguiente que vamos a hacer, voy a importar el data frame de dos formas. Podemos hacer, podemos importar el data frame, ¿sí? Tal cual, y estos datos se van a guardar en un data frame y va a definir un índice numérico. Y también puedo importar el data frame y cuando lo importo ya decirle a pandas qué columna quiero que sea el índice. Esto es independientemente de lo que quieran hacer, vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, primero es importar ccv sin definir índice, ok. Entonces, ¿cómo lo haremos? Vamos a necesitar una variable para guardar el data frame o para crear el data frame. Le voy a llamar df1, ¿sí? Y este df1 vamos a usar pandas igual que d, punto, y la función que se llama read ccv. Y como parámetro, ya se imaginarán, tenemos que pasar entre paréntesis el nombre del archivo ccv que quiero importar. En este caso es datos población norteamérica ccv. Lo voy a ejecutar, shift enter, y vamos a mostrar, mostrar valores del data frame. Para mostrar los valores del data frame, pongo df-1 y listo, tengo los datos. Como pueden ver, los datos del ccv los cargó directamente al data frame, que se llama df1, y aquí están los datos. Otra forma que puedo importar datos es importar los datos y definir un índice. Entonces, vamos a hacer aquí, importar este ccv definiendo una columna índice. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, voy a crear esta variable que se llama df2, y vamos a hacer lo mismo, pd.readcsv. Vamos a pasar el nombre del archivo ccv que quiero importar, y vamos a pasar un segundo parámetro, que se llama index.colp. Este parámetro index.colp nos sirve para definir qué columna del archivo ccv quiero que sea el índice, donde el nombre de la columna, recordemos, es la primera fila. Entonces, yo quiero que la columna año sea el índice, ¿cierto? Entonces, aquí le vamos a poner año, ¿sí? Lo voy a leer, y al momento de mostrar los valores, ¿sí? Este, mostrar valores del data frame, del data frame con índice. Entonces, lo voy a poner de f2, y listo. Como pueden ver, me importa el ccv, lo guarda en el data frame, y ya define el índice. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que puedes crear un data frame leyendo los datos desde un archivo ccv.